¿Sabés quién nos va a dar luz sobre este tema? Sí. Javier Camgros, lo tenemos del otro lado de la línea, él es el director de Habilitaciones e Inspección Municipal. Javier, bienvenido, informadísima, te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. Javier, te agradecemos. Gracias por atender más. Estaba fuera de rutina, comenzó un debate aquí entre los televidentes y oyentes. Bueno, en esto que en la atención de comercio no esenciales, algunos dicen que está prohibido, otros dicen que se sugiere no ingresar a personas mayores de 60 años, tampoco a embarazadas y tampoco a niños. Aclaranos vos que sos la autoridad pertinente. Sí, Cecilia, bien como decías. El municipio lo que hizo son recomendaciones y sugerencias. De todo lo que son personas adultas dentro del factor de riesgo, mayores de 65 años, embarazadas, como también ha habido en algunos de los protocolos que se han ido sacando de acuerdo a las actividades, los menores de edad. El municipio lo que sugiere la no atención. Hay que tener en cuenta que esas personas son factor de riesgo y deberían salir en casos muy puntuales, como puede ser una atención de tener que ir a un médico. Si no, no deberían salir. Claro, digamos que ya existe este aislamiento por el cual no deberían circular, si pueden ingresar a lugares que sean de, bueno, esenciales, no un supermercado, etcétera, etcétera. Pero lo concreto, Javier, es que no existe prohibición. No, no, a ver, prohibición dentro de lo que es, por lo que yo tengo entendido, en el único lugar que se había prohibido fue el Capital Federal. Después, en el resto del país, en ningún otro lugar se ha prohibido que las personas circulen. Sí, lo que ha habido recomendaciones, y dentro de lo que son las recomendaciones, los grupos de riesgo que tengan que salir a todas mujeres, ya. Como digo, bueno, yo tengo el caso de mis padres, son mayores, y ayer y hoy tuvieron que ir al médico, tuvieron que salir al médico porque se tenía que hacer un estudio. No hay alternativa para que uno, nosotros, uno le pudiera hacer los mandados al adulto, pero cuando tienen que ir al médico y tienen que ir a un estudio, en ese momento tienen que salir. Ahora, Javier, vamos a lo práctico. Nos dicen que inspectores municipales van a los comercios y les dicen que si los encuentran, por ejemplo, en una peluquería, a una señora de 65 años, lo infraccionan. ¿Esto es así? No, no. No, 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 porque el municipio da recomendaciones. Lo que ha pasado es que hay peluqueros que directamente han decidido, teniendo en cuenta esas recomendaciones y por una cuestión de seguridad, hacia el adulto, de que pueda tener alguna transmisión o algún problema, de no atenderlo. Pero no, 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 en ningún caso, a ver, el municipio va a infraccionar por que un adulto esté en un comercio. ¿Y el comerciante puede decir, mira, vos sos una persona mayor de 65, estás en riesgo, me niego a atenderte? ¿Está dentro del derecho? Sí, ha pasado. El caso de peluquería ha pasado porque han llamado allá a la terminal, que no lo han querido atender, y ha pasado casos. Ajá, o sea, ¿y ahí la persona qué hace? ¿Y el derecho de admisión? A ver, no sé si puede ser un derecho de admisión, a ver, por ahí hay que tomarlo, no es un rumbo esencial, entiendo que por ahí una cosa es un médico, un médico no va a dejar de atender a un adulto, pero al tener que ir, y si uno va a una despensa, lo van a atender en una despensa, pero no, así el caso, bueno, como puede llegar a ser, no sé, una peluquería, hay el derecho por parte de la persona en decir, mira, yo no te quiero atender por esto y por esto y por esto, no es por un capricho que no lo va a atender. Bien, pero digamos que no existe decreto ni normativa alguna respecto a la prohibición del ingreso o de la atención de personas mayores de 65 años ni embarazadas. No, 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 son sugerencias que ha sacado el municipio. Bien, sugerencias y que tampoco van a ser infraccionadas. En caso de que encuentren a una persona mayor de 65 o a una embarazada, por ejemplo, en una peluquería. No, 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 no. Bien, más allá de eso, Javier, a ver, y te pedimos que sea sintético, ¿cómo vienen con los controles, no? Porque se han precisamente activado un montón de rubros, de un tiempo a esta parte, ¿cómo vienen controlando? Y si hubo algún tipo de clausura también. No, a ver, clausuras las que se hicieron a principio, la segunda semana, después sí, bueno, se han infraccionado algunos comercios por falta de algún elemento de seguridad o por falta de habilitación, pero específicamente con lo que es la parte de los comercios no esenciales que se empezaron a liberar desde el jueves pasado, mayormente ya ha hecho un trabajo muy bueno entre la Secretaría de Desarrollo Productivo, como la Cámara Empresaria, Pymet, en la recorrida, entregando, bueno, la cartelería correspondiente, por parte de los comerciantes los mismos, en el uso de los barbijos, tapabocas, las mascarillas, teniendo el alcohol en gel, han tomado los recaudos. Igual todavía hay comercios que recién uno recorre el centro y recién lo están armando, porque con el tema de todo abril no habiendo trabajado, trabajaron mucho con lo que es la venta online, entonces bueno, recién ahora están rearmando los negocios. De a poco. Javier, otro tema que nos consultan y mucho cuando aquellas mamás que viven solas con sus hijos y tienen que salir a comprar algo y no pueden dejar a un menor, a un bebé, a un chiquito, no tienen con quién dejarlo y tienen que ir al comercio a comprar algo de comida, al mercado. ¿Qué pasa con esos menores? A ver, ¿está justificado? A ver, si la persona no va a tener ningún problema, si tiene justificado que es una madre, bueno, que se ha separado o el marido está trabajando y no tiene con quién dejarlo y uno puede andar, uno por ahí recorre el centro a la mañana que está en el local abierto y se ve alguna madre con algún carrito. Lo que no debería pasar es que si va al matrimonio, el matrimonio intentara entrar a un mercado con el menor. Eso está pasando en los locales que cuando ha pasado eso, le plantear es una persona por grupo familiar que salga a hacer las compras. Claro, pero si no tienen con quién dejar al menor, eso sería una excepción que sí podrían permitirle. No te escuché, Cecilia. Que si como excepción esa mamá vive sola con ese nene y no tiene con quién dejarlo, como una excepción podría ingresar a un lugar de primera necesidad. Sí, a ver, ningún comercio de la ciudad va, si una persona va, un adulto mayor va con un menor edad, va a hacer dejar al menor en la puerta, sería una locura. Claro, claro. Bien, nos queda claro. La verdad, te agradecemos muchísimo habernos contestado porque surgieron estas dudas y bueno, no hay nada mejor como ir a la fuente. Claro. Javier, ¿estás ahí? Sí, sí. Bien, bueno, no, despedirnos y agradecerte por este contacto con la radio y con el canal. Ha sido muy amable. Bueno, hasta luego, chicas. Hasta luego. Javier Cambrós, director de Habilitaciones Municipal. Bueno, trayendo luz a este tema, repetimos entonces, el municipio lo que hace es sugerir. No hay ninguna medida, ninguna normativa que prohíba el ingreso.